El día de hoy hemos acudido hasta este río para averiguar un gran misterio Dicen que en este río se aparece una sirena Y las cámaras de este canal han acudido para averiguar si realmente en este río sale una sirena Hoy averiguaremos si el misterio de la sirena sigue siendo un mito o una realidad La verdad es que por este lugar pasan muchos hombres Y se dice que la sirena los atrapa para nunca regresarlos Así que nos hemos dado cita hasta este río para averiguar si realmente existe la sirena Dicen que las sirenas son muy bonitas Pero los lugareños de este lugar afirman que la sirena que sale en este río está requetefea Dicen que esta sirena sale a cualquier hora Así que si ustedes pasan por este río tengan mucho cuidado Dicen que agarra hombres guapos y feos, o sea se agarra parejo En este momento vemos a un hombre que va atravesando el río Y por aquella parte veo que el agua se está azotando seguramente es la sirena Vamos a salvarle la vida a este hombre ¡Hey! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Cuidado con la sirena! ¡Amigo! ¡Dicen que agarra parejo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hey! ¡Amigo! ¡Cuidado con la sirena! No queremos que este amigo sea víctima de la sirena Y seguramente la sirena lo está observando Porque quiere que sea hoy su bocado Creo que ha llegado el momento de conocer a la sirena de este río Así que hay que correr para poder conocerla ¡Chin caray! Creo que esta sirena se nos logró escapar Ha de ser una sirena muy canija Una sirena muy astuta Y ha de tener una táctica muy inteligente Para atrapar a los hombres La realidad es que estamos haciendo un gran esfuerzo para capturarla Muchos dicen que la han visto con cabello negro Otros afirman que la han visto de rubia La realidad es que no se sabe que táctica utiliza Otros afirman que se está quedando pelona Después de un gran esfuerzo por fin hemos capturado a la sirena de este río Comprobando que las sirenas si existen Así que en este momento todos seremos testigos de este increíble hallazgo Así que vamos a conocer a la sirena de este río ¡Ah caray! Creo que ya se me escapó Creo que es una sirena camaleona Hace ratos tenía el pelo amarillo Y ahorita ya lo tiene negro Y es así como les presento a la sirena de este río Comprobando que realmente existe la sirena Creo que los lugareños tenían razón Es una sirena muy requetefea Aparte creo que es una sirena bruja Porque veo que está rodeada de monte Pero algo, algo extraño está sucediendo Creo que viene el muchacho El mismo hombre que le salvamos la vida hace un momento Y creo que es el mismo joven Que iba a ser víctima de la sirena Y en este momento le voy a preguntar ¿Qué opina de que le salvamos la vida? Oiga joven ¿Qué opina de que le salvamos la vida hace un momento? No, pues muchas gracias Pero creo que me espantaron a la sirena De hecho yo la andaba buscando O sea que tenemos la culpa No, 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 no tienen la culpa Pero como veí que me estaban a hablar y hablar Y yo dije no Pues yo venía buscando la sirena O sea que te vas a quedar con la sirena Pues sí, es que me gustan las sirenas rubias Ah, ¿te gustan las rubias? Sí Ah, caray Entonces este momento va a ser muy especial Y estás enamorado de la sirena Más o menos Vamos a verla A ver qué Nos estamos dando cuenta que es una sirena muy astuta Yo mejor, mejor me retiro Porque no voy a ser víctima de su encanto Y es así amigos Como comprobamos Que la sirena Sí existe Vemos que la sirena es muy mañosa No pierde el tiempo Porque ya le dejó la huella aquí en el hombro Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena